Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? Lo que yo quiero, y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero, soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paz, limpieza, aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo, pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. Soy barrendero, soy muy cumplido, y con amistad a mi sociedad yo siempre he servido. Soy barrendero, honesto y sincero, a la mugre venzo yo. Mi bote listo siempre estará, pa' que la basura esté en su lugar, ni un papelito dejo escapar, y un día algún premio me van a dar. Soy barrendero, de día o de noche, de mi energía, yo hago un derroche por mi nación. De limpieza soy campeón, y a mi escoba yo la quiero. De limpieza soy campeón, y a mi escoba yo la quiero. ¡Ay, nenita! ¿Qué anda haciendo? Pues lo decía siempre, jefe, demostrando que la limpieza de las ciudades revela la cultura de sus habitantes. Yo lo vi bailar. Es que yo agarro ritmo cuando barro el barro, y como dicen los académicos, yo fijo, limpio, y doy brillantez. Lo que usted hace es perder el tiempo. Y lo que usted hace es tragar y tragar, cooperando con el sistema alimentario. ¡Una más y lo reporto! Ay, usted siempre tan simpático y tan correcto, pero ni modo, a sus órdenes, jefe. Recuerde, ¡limpieza, limpieza! Y esto es para que se acuerde de mí. ¡Y de su cortiflona familia!